Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y por favor, no se me eché en lo alto, ¿vale? Eh, sí, esta semana no he jugado a FUT Champions Apenas he hecho directos Pero es que tenéis que entenderme, joder Claro, hostia, es que tenéis que entenderme Que uno quiere coger rutina Quiere un poco disfrutar de este calor de verano Y si es verdad que ahora no es lo mismo jugar a FIFA Que hace dos meses con las Toch y el COVID-19 Pero, obviamente, pues no voy a parar, ¿no? Nunca hemos parado y menos ahora Que estamos muy bien Estamos muy contentos con el canal De hecho, ahora mismo sé que vas a dejar el like Porque tú también no estás siempre Claro, tú no estás siempre en todo el vídeo En todo el directo, la gente ahora ha bajado Pero que es normal Si esta FIFA es buena mierda Pero bueno, poco a poco volveremos con la actualidad También entré a trabajar hace una semana o dos Pues ya creo Y entre eso y todo, pues no puedo No puedo llevar todo para adelante También ahora, ya por fin Echendo al gym Quiero coger un poquito de rutina Bueno, yo voy a dar un par de diálogo a las 10, 10 y media Mañana suerte también Porque si no es que quiero aprovechar mejor el día Sí, por la noche hace directo Pero es que lleva dos meses Que también es una cosa que estaba quemado De seis horas diarias durante dos meses O sea, una locura Así que les pido realmente perdón, ¿vale? Porque a lo mejor sí que otro día Podéis haber hecho directo Se vuelve a FUT Champions Por no traer ese contenido Que no estoy obligado Pero me siento que La verdad Tenemos que conseguir puntos ahora Porque no llega ni siquiera A plata uno Como veis plata dos No sé qué recompensas son aquí Las quiero ver Son mil puntos Tengo que conseguir mil puntos Para el fin de semana Venga, si hay muchos likes esta semana Juega a FUT Champions como siempre ¿Vale? En amigos Un 30 a 0 Pepe Botelu 22 Juego que 22 Cario 22 Las recompensas son nuevas No sé si se cuen mucho veneno o no Y el Barça Era el equipo Este es el equipo Que yo iba a usar este fin de semana Aparte Es un equipo que no me ha gustado Lo tengo que decir No me ha gustado No creo que sea el Real Madrid Hay jugadores Que me han sorprendido Y uno de ellos Es Luis Suárez O sea, Luis Suárez 23 goles En 16 partidos Más nuevas asistencias Con muchas tiras de cable En esas victorias Uno que me ha fallado Quizás han sido Enri y Ronald Viña Sobre todo Tienri y Enri ¿Vale? Sobre todo Tienri y Enri Hay que fijaros la diferencia De goles Con Luis Suárez O sea, nada Diferencia Bastante importante Si es verdad que tiene el banquillo Aquí a Benzema Janzada Pero que prácticamente lo utilicé Tenemos a Blanc Ponemos en los comentarios Realmente un equipo ¿Vale? Incluso con su voz de inicia Si queréis Que queréis que haga este fin de semana O Si Hacemos una cosa Si este vídeo tiene 500 likes Por cada derrota Un icono descartado Ahí lo tengo Por cada derrota En todo el FUT Champions Un icono ¿Vale? Obviamente vendría todo Y me pondría un equipo Bastante más potente El más caro de aquí Creo que era Ronaldinho Yo No me parece Es bueno Quizás La posición que lo tengo Metido Me esté en banda No rinde del todo Como tiene que esperar Como a lo mejor Leo Messi Pero bueno Después también está por aquí Bueno Pues Ronaldinho 1.7 Enrique Que va a fichear En 800.000 monedas No sé si habrá Subido O habrá bajado O se mantendrá Más o menos Supongo 795 Es verdad que lo icono Spring Pero bueno Al final Han bajado un poco Me parece Me parece Por el tema Del SDC Que como veis Es que han salido Tantas cosas Han salido Luka Jovi Han salido Perisic No piden tanto Porque esta semana Los que me he enfrentado Uno de cada dos Tenía Perisic Que bueno Me da 85 Y me da 94 O sea Que no sé Y después Luka Jovi No sé si hacerlo ¿Cuánto se va? ¿O no se va? Se va, ¿no? Parece que no se va Para Para este, tío Para el mejor Real Madrid No sé Pero es que Real Madrid Y Jovi Praticamente no ha hecho nada Quizás pondría a otros jugadores Eh Superhorismo Premium De Sacción FUDMAS En Don Belay También bastante potente La Marquesina FUD14 Y bueno Hay dos recompensas Un Superrecompensas Intransferible, tío Es que Tampoco Momento garantizado Tengo ya los mejores Que son Hazard Ramos Y alguno y otro más Tampoco merece la pena Eh Los iconos Prime Son los que más o menos He ido haciendo poco a poco Como he dicho Retos Y tal Pero bueno Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Que me tengo que ir a la playa Pero bueno He dejado subir el vídeo hoy Mañana Cada día ver O vídeo O directo ¿Vale? No voy a dejar sin nada Directo será en Twitch Así que Seguidme allí Porque si no me siguen En Twitch Y en Instagram Pues subiré por donde estoy Para insultarme Si me quieren insultar Insultarme en Instagram Que es gratis Nos vemos chicos En el siguiente Chao